¿Alguna vez te has despertado con un moretón misterioso en tu cuerpo y no tienes ni idea de cómo llegó allí? No te preocupes, porque hoy te traigo los mejores remedios caseros para eliminar los moretones en menos de 24 horas. Pero antes de sumergirnos en las soluciones, ¿sabías que los moretones se forman cuando los vasos sanguíneos debajo de la piel se rompen por un golpe o impacto? Increíble, pero cierto. Pero no te preocupes, porque podrás decirles adiós a los moretones de una manera divertida y efectiva. Así que ponte cómodo, agarra un cubo de hielo y prepárate para aprender algunos trucos impresionantes para deshacerte de esos moretones de una vez por todas. Ahora, comencemos. Ahora que ya sabes cómo se originan los moretones, es hora de pasar a la acción y aprender cómo puedes deshacerte de ellos en menos de 24 horas. Aquí te presento los 4 mejores remedios caseros para quitar moretones rápidamente. Primero, cómo quitar moretones en menos de 24 horas con limón y sal. Cuando nos golpeamos o recibimos un impacto, los vasos sanguíneos debajo de la piel se rompen y liberan sangre que se acumula en la zona afectada, creando un moretón. Estos moretones pueden ser dolorosos y limitar nuestro movimiento. La combinación de limón y sal tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas que ayudan a reducir la hinchazón y aliviar el dolor de los moretones. Además, el limón es rico en vitamina C, un nutriente que ayuda a fortalecer los vasos sanguíneos y acelerar la recuperación. Para utilizar este remedio casero, necesitas cortar un limón por la mitad y exprimir el jugo en un recipiente. Luego, agrega una cucharadita de sal y mezcla bien hasta que se forme una pasta. Aplica la pasta sobre el moretón y déjala actuar durante unos 10 minutos. Después, enjuaga con agua tibia. Segundo, hielo contra moretones. ¿Cómo desaparecerlos en menos de 24 horas? Cuando sufrimos un golpe o una lesión, la sangre se acumula debajo de la piel, lo que causa un moretón. Además de ser una marca visible en la piel, los moretones pueden ser dolorosos y causar molestias. El hielo es una forma efectiva de reducir la inflamación y la hinchazón asociadas con los moretones. Aplicar hielo en la zona afectada puede disminuir la circulación sanguínea y evitar que la sangre se acumule debajo de la piel. Esto no solo ayuda a aliviar el dolor, sino que también puede reducir el tamaño y la gravedad del moretón. Para utilizar este remedio casero, debes envolver un cubo de hielo en una toalla o paño limpio y aplicarlo sobre el moretón durante 10 a 15 minutos, cada hora durante las primeras 24 horas. También puedes utilizar una bolsa de hielo en lugar de un cubo. Recuerda que es importante no aplicar el hielo directamente sobre la piel, ya que esto puede causar quemaduras por frío. Es por eso que siempre debes envolverlo en una toalla o paño. Tercero. ¿Té verde para quitar moretones en menos de 24 horas? Sí, funciona. Los moretones pueden ser dolorosos y antiestéticos, causados por golpes o lesiones que rompen los vasos sanguíneos debajo de la piel. Afortunadamente, el té verde tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que pueden ayudar a reducir la inflamación y acelerar la curación de los moretones. El té verde contiene polifenoles, que son compuestos antioxidantes y antiinflamatorios, que ayudan a reducir la inflamación y a promover la circulación sanguínea. Además, el té verde también puede ayudar a fortalecer los capilares sanguíneos debajo de la piel, lo que reduce la probabilidad de moretones en el futuro. Para usar este remedio casero, necesitarás una bolsa de té verde y agua caliente. Sumerge la bolsa de té en el agua caliente por unos minutos hasta que se empape bien. Luego, saca la bolsa de té y colócala sobre el moretón durante 10 a 15 minutos. Repite este proceso varias veces durante 24 horas. Cuarto, compresas de perejil, el secreto para quitar moretones en menos de 24 horas. ¿Has sufrido alguna vez un golpe que te ha dejado un moretón? Los moretones pueden ser dolorosos y molestos, pero afortunadamente hay varios remedios caseros para deshacerte de ellos rápidamente. Si estás buscando un remedio natural y efectivo para quitar moretones en menos de 24 horas, las compresas de perejil podrían ser la solución que estás buscando. Las compresas de perejil son una excelente opción para deshacerse de los moretones, gracias a las propiedades antiinflamatorias del perejil. Además, el perejil es rico en vitamina C y antioxidantes, lo que ayuda a acelerar el proceso de curación. Para hacer las compresas de perejil, simplemente debes picar un puñado de perejil fresco y mezclarlo con agua caliente. Luego, empapa una tela en la mezcla y colócalas sobre el moretón durante unos 15 a 20 minutos, varias veces al día. Y así terminamos con nuestros 4 remedios caseros para quitar moretones en menos de 24 horas. Espero que te hayan sido de utilidad y que puedas probarlos la próxima vez que tengas un moretón. Es importante tener en cuenta que estos remedios caseros son una alternativa natural para aliviar los moretones. Recuerda seguir las instrucciones de cada remedio al pie de la letra para obtener los mejores resultados y ten en cuenta que la efectividad de cada uno puede variar según la persona. Por último, no olvides cuidar tu cuerpo para evitar lesiones y moretones en la medida de lo posible. Cuídate y hasta la próxima.